Juan Alberto Lineros Sánchez, cineasta venezolano, actor, guionista, productor nacional independiente. Sus inicios se remontan al año 2007, cuando empezó el auge de la película Azote de Barrio con Jackson Gutiérrez, en las cuales se refleja la realidad de las barriadas caraqueñas. Mientras Jackson Gutiérrez las realizaba en Petare, Juan Alberto Lineros las hacía en Catia. Su primera producción fue Catia, realidad de la calle, le siguieron los hermanos de sangre, luego vino el hijo de la calle, más tarde Mafia de Cuello Blanco, donde intervino como actor. ¡Qué hay tanto! ¡Aguila, agila! ¡Paguense a jodos ahí! Oye, ¿qué pasó, patrón? ¡Párala, párala! ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó ahí? ¿No tenemos que tocarnos más, ok? ¡Oiga, triple pollo! ¡Sí, patrón! ¡Oiga, párala a los muchachos que se bañan! ¡No le he sentido saber! ¡Mirad o sea! ¡Vamos al lado, China y al tobe! ¡Límpime este lugar! ¡No quiero que me dañe la piel! Mire, don Casimiro, era para decir que usted me regalaba cinco días más para reunir el dinero. ¡Negativo, Edinson! Usted tuvo 15 días para conseguir ese billete y me falló. Y recientemente, Reto Callejero, un film donde dio la participación a todos los talentos de calles que se hicieron presentes. Juan Alberto Linero, en su film, retrata la realidad y la cultura de la sociedad venezolana. Y cabe destacar que en sus películas apoya a los nuevos talentos, convirtiéndose en un valioso actor en pro de la cultura popular venezolana. Juan Alberto Linero Sánchez, cineasta venezolano.